Alerta Estados Unidos. Mis amigos, China muestra sus tentáculos y Estados Unidos lucha por mantenerse al día con las crecientes amenazas chinas que provienen de América Latina. Durante las últimas dos décadas, China ha incrementado sus lazos económicos con naciones de América Latina, pero es la creciente influencia de China en la región lo que preocupa cada vez más a Washington. La creciente amenaza que China representa para los Estados Unidos ha avanzado cada vez más en la conciencia estadounidense a medida que los funcionarios de defensa y los legisladores continúan monitoreando las tendencias emergentes de las relaciones florecientes de Beijing en todo el mundo. Hay que estar alerta, patriotas. La expansión silenciosa de China en el hemisferio sur ha llamado cada vez más la atención de los funcionarios y legisladores de defensa de Estados Unidos, incluida la representante republicana de Florida María Elvira Salazar, quien el mes pasado llamó la atención sobre las crecientes amenazas a la seguridad que surgen en América Latina. En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Salazar dijo a los legisladores que Argentina, junto con naciones como Venezuela y Bolivia, estaban permitiendo que China se afianzara militarmente en América Latina. El presidente chino Xi Jinping ha estado en América Latina más veces que el presidente Obama. Trump y Biden juntos en los últimos 10 años, dijo Salazar a los legisladores. Los chinos no están aquí para comerciar. Están aquí para la guerra. La congresista de Florida señaló las ventas de equipos y armas militares de China a la región durante la última década y afirmó que Argentina ahora está considerando abrir una fábrica de aviones de combate chinos. El embajador de Argentina en los Estados Unidos, Jorge Arguello, rechazó las afirmaciones de Salazar a principios de este mes como falsas y las calificó de absurdas. Sin embargo, Salazar también llamó la atención sobre una estación espacial profunda del tamaño de 400 campos de fútbol en medio del desierto de la Patagonia Argentina como otra principal preocupación de seguridad. Estoy segura de que los chinos están muy interesados en estudiar las estrellas y cada constelación. Pero el problema es que Argentina no tiene idea de lo que está pasando allí porque los chinos no los dejan entrar. Dijo antes de cuestionar si este programa tiene algo que ver con la reciente actividad del globo chino sobre los Estados Unidos. El embajador se burló de las preocupaciones de Salazar con respecto a la estación espacial, diciendo que la visitó personalmente y afirmó que era similar a otro acuerdo que Argentina tiene con la agencia espacial europea. ¿Qué está pasando aquí mis amigos? Está claro que Estados Unidos tiene serias preocupaciones en lo que respecta a esta estación espacial. Y entonces me pregunto. ¿Por qué no toma cartas en el asunto? Si estuviera el Titán, otro gallo cantaría. No tenemos idea de lo que sucede allí y tampoco los argentinos. Creemos que China está usando eso como un mecanismo para monitorear nuestra actividad espacial y de lo contrario ser un recolector de inteligencia, dijo Juan Cruz, exdirector senior del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos del hemisferio occidental. La participación de Beijing en América Latina se extiende mucho más allá de sus intereses militares allí. China tiene una presencia física en 25 de los 31 países latinoamericanos y casi el 30% de sus préstamos globales se destinan a América Latina, según la oficina de Salazar. Amigos, el comercio entre China y América Latina también se multiplicó por 26 entre 2000 y 2020, un aumento de 12 mil millones a 315 mil millones según el Foro Económico Mundial. Se espera que este crecimiento siga aumentando, alcanzando más de 700 mil millones al año para 2035. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de América Latina, China está ascendiendo rápidamente para superar a Washington en casi todos los campos de la región, incluido el comercio, la seguridad, la tecnología y las relaciones diplomáticas, una hazaña que está llevando a cabo en gran medida a través del poder blando. Nos despertamos un día y los chinos estaban en nuestro vecindario, dijo Cruz. Ese desplazamiento tiene lugar no solo en los negocios y el gobierno y la influencia diplomática, sino en términos de tecnología y lo que están haciendo en todo el mundo con mucha más relevancia para los intereses de Estados Unidos. Cruz explicó que Estados Unidos tiene una visión orientada a la crisis en lo que respecta a la política exterior latinoamericana, lo que generalmente significa que Washington presta atención a las regiones después de que ya están en problemas o están causando un problema para Estados Unidos. La inversión china y la participación china es lo contrario, dijo. Están invirtiendo y tienen un papel en el que nadie está mirando. Patriotas, China comenzó a invertir en pequeños proyectos locales en toda América Latina a finales de los 90. A principios de la década de 2000, con el inicio de la guerra contra la acción violenta indiscriminada, China aumentó sus inversiones en lugares como el Caribe, donde las antiguas potencias coloniales ya no gastaban tantos de sus recursos. Cruz explicó que esto dejó un vacío que China intervino y llenó, consolidándose como un jugador internacional de primer nivel en América Latina. Así de rápido entraron en el juego y compraron su influencia, dijo. Vienen con estos pequeños proyectos o cosas insignificantes a las que tú o yo les restamos importancia, pero están pensando en esto de una manera totalmente diferente. Las empresas estadounidenses se han ido en gran medida de América Latina por una variedad de razones, relacionadas con la corrupción, los parámetros legales y otros incentivos financieros extranjeros. Sin embargo, bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, las empresas chinas no solo no han sido disuadidas por los mismos obstáculos, sino que han optado por invertir en proyectos que no muestran ganancias obvias o incluso inmediatas. ¿Por qué será? Nadie gana dinero con un servicio público, por eso los están vendiendo. Pero los chinos están comprando, detalló Cruz. ¿Y qué es eso que les atrae? Se nota. Obtiene influencia. Sin embargo, invertir en infraestructura pública y desarrollo tecnológico no solo favorece a China en la región, sino que los abre a un cierto grado de control. Los chinos son brillantes, dijo Cruz. Compran acuerdos que no generan dinero, pero tienen una influencia que no se puede tabular. Los funcionarios de defensa estadounidenses e internacionales han advertido durante mucho tiempo sobre la inteligencia que China podría estar recopilando a través de su infraestructura de Huawei y la amenaza que esto representa para la seguridad internacional. Sin embargo, Cruz señaló otra ventaja que gana China al adquirir servicios públicos como agua, electricidad e internet, fichas de negociación. Y tú dime, ¿qué opinas? Ahora vamos amigos con la economía, pues resulta que Silicon Valley Bank, las acciones se mantienen estables después del plan de emergencia, Bitcoin sube. Un gran colapso bancario ha causado pánico entre los clientes de Silicon Valley Bank, que hacen fila afuera desesperados por recuperar su dinero. Este prestamista centrado en empresas emergentes es el banco más grande que ha quebrado desde la crisis financiera de 2008 y es una situación que nuestro invitado, el exdirector ejecutivo de UBS, Robert Wolf, conoce muy bien. Estuvo entre un puñado de líderes de la industria llamados por el gobierno en 2008 para ayudar a salvar a Lehman Brothers y se desempeñó como asesor económico del presidente Obama. Entonces, ¿qué salió mal con Silicon Valley Bank? En términos simples, invirtieron el dinero de la gente en activos riesgosos a largo plazo, lo que generó pérdidas cuando los clientes comenzaron a retirar sus depósitos. Como resultado, el banco no pudo cumplir con sus obligaciones y la FIC lo cerró. Aunque esta situación puede causar ansiedad, no es de la misma magnitud que la crisis de Lehman. Puede haber dos resultados, otro banco comprará Silicon Valley Bank o la FIC proporcionará un seguro para devolver a los depositantes una parte de su dinero. Si bien es posible que no haya otros bancos con las mismas vulnerabilidades, las personas aún pueden estar nerviosas y mover su dinero a bancos más grandes. Sin embargo, es importante continuar invirtiendo en pequeños bancos locales en sus comunidades locales. ¿Y tú dime qué opinas?